Hey que onda a todos, yo soy el TMXSniper y aquí les traigo un nuevo gameplay de un juego que se llama Super Fighters Aquí me acompaña el Pepis369 que está al lado de mi, saludos Pepis Que onda Y también está el Grifo, pero está jugando a Minecraft y no jugarán el gameplay, saludos a Grifo Hola, hola a todos, ¿qué pasó? Yo soy el Grifo, comentando El Grifo me sigue como dijo en su primer video, ¿qué hago? Que hay, no, pues es la primera vez que hablo y espero que les guste este video La presentación del E, bueno, pero pensé Grifo Y también nos acompaña el Leggues, pero creo que no quería hablar Hola Leggues Hola, lo voy a decir Bueno, vamos a ver, el Pepis, pon otro juego, a ver Vamos a jugar, le damos la vuelta una vez en el gameplay o no? Vamos a darle la vuelta, pues A ver, yo seré Boris en esta ocasión, yo seré Boris Y el Pepis, el Pepis será el agente Mira, 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 super chingón No, esta vez borraremos el progreso para... Bueno Pues vamos a dar la vuelta, si ya le hemos dado la vuelta una vez Pues vamos a dar la vuelta de nuevo, ¿no? El Pepis es la... es la brisa Dicen, vamos El Pepis es la brisa A ver, vamos... Bueno También cae de mencionar que el Pepis es el... player 2 El player 2 es el player 1, aquí me está... aquí lo estoy dando para sus pinches y que este pende Es una... Es una... Es un puñete este vato Ah, el teléfono Está sonando el teléfono, pero no voy a contestar Estoy en medio de un gameplay, ¿no? A ver... Tú, 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 tú La calidad, mira, mira Joder Mira, el Pepis a met... eh Se lo merece, ¿no? Pues está bien, ya ha ganado la primera aquí Vamos al segundo nivel, ¿no? A riarnos a los vatos a fregazo limpio Bueno, con... Con plomazo limpio también, ¿no? Mira, mira Ah, me explotó, ¿no? ¡Me quema! Ay, bueno Vamos a plomazo limpio, a ver... Ah, ya lo mató el Pepis Headshot le dio, ¿no? Bueno, vamos Hay que seguir comentando ¿Y qué comentas tú, Pepis? Mira, mira, ah, ah, fregazo Sí, pues... Ya, puro fregarazo El élite Un fregarazo limpio, ¿no? Mira, 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 a ver, plomazo, plomazo, plomazo Me deja mejor Ah, me quitó el arma ¿Cómo vamos a quitarme el arma? Pues ahora lo voy a fregar a punta, a punta de shingazos Ah, shingazos Voy a matar a pun... No, a punta de shingazos Me lo tengo machete ahorita Ah, ah, así... Pepis lo decapitó con el asha, mira Y lo hizo carnitas Ya podemos abrir nuestra propia... Nuestra propia taquería, ¿no? De carne de... De wey ahí, ¿no? De este wey Bueno, aquí... Subiendo las escaleras, agarrando el asha Y estos imbéciles con sus pinches balitas homosexuales Que nosotros también les... Bueno, para no... Me quemaron A la shingazos me mataron Bueno, para no ser tan... Tan corta rollo acá Les seguimos con... Te seguimos el juego, ¿no? Con las pinches pistolitas Porque ahorita nos podemos shingar con un chingazo limpio, ¿no? En el caso, ¿no? En el caso, ¿no? Que loco Shingar con un chingazo limpio Válgame la redundancia, ¿no? De ahorita Si, el grifo... Ya está un poco más épico Acá estoy dando mi top Para que sea más... Épico para el... Gameplay Si, además espectacular lo hace el Pepys, ¿no? Eso es este entendimiento ¿Qué quiere, grifas, tío? Me caí a la shingada El grifo se cayó la shingada En su jueguito de Minecraft Alejandro en mi laptop Ahorita grifo Al carajo Ya, el Pepys Ya, con la última bala lo maté Épico el Pepys, ¿eh? Don Pepys Nos salvó el guía, ¿eh? Ahora... Ah, pinche shingarazo ¡Pepys, no! Ahorita es mi toma Ah, bueno, me pego Mira, shingarazo limpio Digo, plomazo Plomazo Escopetazo limpio Ya Aquí le estoy dando... La neta, le estoy dando la madriza de su vida Ya, le di su madriza Knockout, ¿no? La neta, fue el... Fue... La verguiza de su vida Ahora, el mapa favorito del Pepys Este es mi mapa... Mapa predilecto del Pepys, ¿verdad, Pepys? Y, pues, bueno, ya ganamos Ya se la pelaron esos vatos Se la peluquearon, ¿eh? La neta, que es la verguiza de su vida, ¿no? Pero los dos nos darán la nuestra cuando... Cambie la dificultad, ¿no? Y nos empiecen a quedar a riar entre muchos ¡Ay, Pepys! ¡Uy! Épico Ganamos Épico de... Acá Épico de shingadera, ¿no? Ajá Vamos con lo que siguen, con lo que siguen Ah, nos disparan, nos disparan No, hay pedo Tenemos un machete Ah, no, no Afilerazos, ¿no? Con filero Bueno, aquí voy a ir armándome Oh Filero El filero El filero Matamos con filero Filero Oh, me tiró Oh, lo tiré Toma, ya, ándale Lo tiré Toma La tomen toda su jeta Bueno, vamos a salvar Esa puntería tan culera Bueno, pues vamos a salvar aquí a... Al Elite Sí, el Elite Está allá, le estoy dando... Ah... Está allá Se la peluquearon Aramos de nuevo Aquí el Pepys es el más pro jugando porque... Este, yo este juego sinceramente... Que es la tercera vez que lo juego, ¿no? Y el Pepys podría tener toda una vida experiencia, ¿no? Es todo un pro el Pepys Es un capo jugando esta madre ¿Verdad, Pepys? Ok Pues yo no... Yo no mucho, pero... Igual ahí le hago el intento, ¿no? A ver... ¡Ah! Está, agarré Shotgun ¡Ah! Con que sí, eh A ver... ¡Ay, güey! ¡Órale! 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 Sigues vivo, sigues vivo No hay pedo Ándale Ándese a cagar ¡Ándese a cagar! Y el Pepys lo mató épicamente Fue jodidamente épico ¡Ahí está! ¡Ahí está! Veamos seis minutos de gameplay, ¿no? Seis emocionantes minutos de gameplay, ¿eh? ¿A poco no son apasionados? ¡Ay, güey! No mames, como me pudo matar tan rápido a ese pendejado Bueno, es que veo que eche un fail aquí, pero... Sabes que de la nada, pero ni pedo, ni pedo Es uno ¡Ay, güey! Sí, te rostizo Sí, sí Barbacoa de Pepys, no mames ¡Mi pedo! Bueno, hemos perdido la primera ronda, pero... Feimos... Feimos la batalla, pero no la guerra, ¿no? Órale, órale, órale Ándese a cagar ¡Andese a cagar, putito! ¡A cagar, ándile! Mira, un puñetazo en la jeta, más un headshot del Pepys Igual a un hombre muerto, ¿no? ¿A poco no? ¡La neta! ¡La neta! ¡La neta! El Pepys se da rifa con su sniper Entrada épica del Pepys ¡Ah! Más unas balaceras, acá este pelón ¡Órale! ¡Ah! ¡Penche pelón jodido! ¡Me mató! ¿Qué pedo? ¡Mata! ¡Ah! ¡Qué no mames! El pelón jodido ese Pues el pelón jodido con la escopeta ¿Qué se cree? Mándalo a cagar, Pepys El pelón jodido Bueno, el pelón es donde tira hueso ese Creo que el Pepys es otro pelón Pero el Pepys es un pelón respetable De hecho, todos los monos son pelones, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ni pedo, vamos a agarrar los pelones estos Bueno, ojo a colis Pero cabe destacar que son otra clase de pelones estos Porque hay pelones que son respetables Bueno, voy por la UCI que está allá arribita Acá sí hay pelones que son chilos, men Sí Un saludo para los PW Bueno, pues Aquí yo me voy a matar a este vato ¡A la bestia! ¡Ah! Este tipo me quiere copiar de mi clon Una magnum aquí traemos Ah, pregazo, mentira Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ya se murió Ganamos otra ronda Bien, ya vamos a terminar el segundo mundo, ¿no? Oh, me tiró un clavado Creo que me pareció el de Mali Me pareció muy difícil, ¿eh? Pero fue por la patria y está bien Hay que, ahora hay que rifársela Al putito No sé Una escopeta Una escopeta Acá, a mí sí Y se la pelaron esos vatos, ¿eh? Ahí vamos ya Bueno, ¿y ahora dónde ando yo? Pues para... ¡Ay no, mamis! ¡Uy! 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 Vamos, 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 vamos Vamos a matar a este campero Que anda ahí, ¿no? Este mato campero Los camperos son de lo peor ¡Ah! Me esquartizó la pinche caja, ¿puedes creerlo? No, mamis Me mata el campero ese, pinche campero, mierda ¡Ah! ¡Qué feo! Se puso cardíaco, ¿no? ¡Qué pedo! ¿Dónde ando yo? ¿Dónde ando yo? ¿Quién sabe? ¡Ah! Una pegando este pinche igual de espalda Ahí voy a ayudarte de él No, no, no me pedo, no me pedo ¡Ah! 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 Mira, mira ¡Ah! No tengo arma Mira, lo estoy noqueando, mira Lo dejé noqueado y le sigo pegando ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Pepis! ¡Uy! Ganamos Ahí está, ahora el último mundo Con dificultad máxima A ver A ver Que le caigan estos vatos, verán Caiganle, a ver, caiganle Lleguenle, lleguenle Aquí me mató Que le lleguen, que le lleguen Lleguenle, que le lleguen Lleguenle, lleguenle Lleguenle, lleguenle Lleguenle, aquí tengo para todos Mmm Mmm Aquí lleguenle, la neta Lleguenle, a ver A ver, a ver si están Si están Si están salsitas, ¿no? ¡Ay, güey! De escopeta la pendeja Lleguenle ¡Órale, puto! ¡Pinche puto! ¡Oh! A que le caiga, a que le caiga el putito Caiga el putito Caiga el putito, caiga el Oye, búscalo el culi No, minx, venga, la neta Pichiculero Yiii, sniper ya Lo mandé a cagar, viste ¿Por qué crees que quería que venga estrategia? Vale, órale, puto ¡Ah! Me tiró, espalero Es espalero, pues Es espalero, pues Que no... Ah, ni pedo Viche espalero Así, pinche espalero Resonándola Shagadamente Sí Uy, escumíntale, pepís Ando aquí Rifle de asalto Y... Contra este güey Contra esta vainilla, ¿no? Ándale, rifles El pepís se lo anda asaltando, ¿no? Se lo asalto por el rifle de asalto Uy, ándale ¡Ah! Ándale, el pepís se la rifó, ahora sí Hay trabajo en equipo ese Bien, ya le vamos a dar... Estamos en unos pasitos de darle la vuelta, eh La vuelta le vamos a dar al juego ¿A poco no, grifacio? Grifó Grifó anda en su mundo ahorita, ¿no? Bueno, creo que me van a quemar Estoy muriendo, me morí Yo casi me muero, pero... ¿Qué pedo? ¿Qué le digo? Shotgun No, pues... Nos la van a meter todita, creo ¡Ahí! ¡No mames! ¡Pinches vatos! Muérete, muérete Sí, yo no También Ah, pinches vatos de galleta, ¿no? ¿Qué pedo? No son nada galletones, entonces Ahí voy, en ayuda de la elite Ahí está, está bien, estoy bien ¡Ay no! ¡No mames! Ahí está, eso es todo, pepís Gracias por... La espada A ver, ahorita la... A ver, ahorita, ahorita A esos vatos Este... Qué bueno que me quitaste el espalero ese, ¿no? De hecho... Anda más de nuevo, es que voy con... Con... Tu puntería cabrona, ¿no? No, con la espaluca porque... ¡Ah! ¡Me mato! ¡Me casi me mata! ¡Ah, pinche vato! ¡Me mato! ¡Ah! Y... ¡Me pedo! ¡Ay pinche Asha! Cualquiera le hace con la puta Asha No, mira ¡Hijo de su madre! Con este Magnum Lo vas a sacar... Lo manda... ¡Ah! ¡Fail! ¡Me pedo! ¡Uy! Da esta que lo mandas al siglo... Siglo... Al siglo XVIII, ¿no? Mándalo de vuelta al siglo XVII, se ve... ¿Por qué siglo XVII? Bueno, bueno, bueno... Voy a ir con la escopeta Bueno... ¡Ah! Calcinado Mi feo, no ganamos esta, pero... Igual... Seguiremos intentándole Bueno, pero... Los vamos a mandar de vuelta al cuarto grado ¿Por qué al cuarto grado? No sé Ahorita que... A la prehistoria A la prehistoria Que se acerque alguien, reventamos estos botes y... Los mandamos a la prehistoria de regreso Así... Justo así Hay que mandarlos a la prehistoria, ¿no? Así... Así... Mire... Mire... Bien quemado y mandado a dormir, ¿no, Pepito? Mira... Váitelo para aquelito La neta... ¡Ay! ¡Ah! 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 Se venga, verá que se venga ¡Andale! ¡Entre los dos! Mira... ¡Ale en tres kilos de fregadera estos vatos, no! ¡Ah! 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 ¡Wei! ¡Molotav! ¡Dame, dame, dame! ¡Ah! ¡Ganó, Molotav! ¡No, me mata! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Una, una! ¡Ay, pedo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Bueno, eso me sirvió para ganar terreno! ¡Puedo llegar al Sniper! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Con el Sniper ya! ¡Con el Sniper cuajamos, ¿no? ¡Sí! Me parece que ya... Pongo aquí a campear... ¡Vete para acá, Eli! ¡Vete para acá! ¡Ahí! ¡Andale! ¡El Pepi se lo descuento! ¡Ahora yo me lo descuento! ¡Fregazo limpio! ¡Mmm! ¡Y listo! ¡Trabajo en equipo! ¡Chocan a Pepis! ¡Neta! ¡Ahí está! ¡Otro menos! ¡Otro, otro nivel menos! ¡Ya estamos a punto de ganar el juego! ¡Para que vean nomás la calidad de partiducas que nos echamos acá jugando! ¡A los tres, mira! ¡A los tres se me vienen! ¡Mira! ¡A los tres nos estamos surtiendo! ¡No nos vamos a riar! ¡Mira! ¡Plomazo! ¡Ay wey! ¡Ah! ¡Ni pedo! ¡Garamos! ¡Nos la terminaron pelando todita! ¡Bueno! ¡Vamos a agarrar un arma! ¡Me parece que aquí arriba va a salir un traje! ¡Que no mami! ¡Rifle de asalto! ¡Que maricones! ¡Que maricones! ¡Uy que maricones! ¡Que 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 maricones! ¡Giis! ¡Aká! ¡Al vapor! ¡Oh! ¡Le quité la barrita! ¡Va a ver a las flamas! ¡A las flamas! ¡Lamados! ¡No! ¡El último nivel! ¡Con 17 minutos de gameplay! ¡No! O sea de gameplay... ¡Ah! ¡Que no mames! ¡Muérase, muérase! Déjeme pedirle de la manera más atenta que se muerase. Uno por uno, no sean desordenados. Sus ratos con venancias. ¡Ah! ¡Te notaron! ¡Qué maricones! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Óndole! ¡Mira! Y luego ¡Explosión épico! Épico del X. Oye, el pinche barril no lo descuartiza, pero es una pinche cajita de madera acá. Lo que lo descuartiza es la... El mueble, ¿no? No, las granadas. No, pero cuando te cae una pinche cajita, no te descuartices la madera. O sea, a mí sí me descuartizó una pinche cajita. Pero la caja también, una pinche cajita de madera que puedes descuartizar, por el mundo. ¡Ah! ¡Ese! 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 ¡Ay, wey! ¡Mames! Vale, piquito. El pedo. Ay, bueno. El Pepis se la puede rifar solito, no, Pepis. El Pepis se la va a rifar. ¡Vamos, Pepis! ¡Oh! ¡Puta madre de mi pedo! Nos queda otra ronda. Bueno, a mí me parece que el único nivel que fallamos fue el 2. ¡Oh! ¡Una bazooka! ¡No! ¡Me morí! ¡Ah, me morí! ¡Qué loco! Vamos a ver si ganamos esta. Todos están en mis manos. ¡Ah! ¡Qué mamón! Agarra la bazooka. ¡Ah! ¡Pinche! ¡Va todos paleros! ¿Viste? ¡Tenemos otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Hasta que lo ganemos! ¡No queda un pinche nivel! ¡No creo que lo pase! ¡No creo que nos tome media hora pasarlo! ¡No! ¡Pues ya me mataron! ¡Pura mierda! ¡Penegastado! ¡Difle de asalto! ¡A la mierda! ¡Como caiga! ¡Puta madre! ¡Hasta otra oportunidad! ¡Otra! ¡Tenemos otra! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡El pinche h선 del hueso! ¡Tenemos otra cosa! ¡Añade! ¡A cagar! ¡A cagar! ¡A cagar! ¡Aquí no! ¡No voy a llegar! ¡Viva la bazooka! ¡Aguro! ¡Este! Agarra la bazooka elito Como mierda salga Ya sin pinche bazooka me lo puedo chingar Así mira ves, chingar su aliento viste Así es como se Como se los arrea uno ¡Ay wey! ¡Mami! ¿Les gusta mamar estos datos? ¡Ay no! Para el equipo se sacrificó el pepe ¡Ay no! Me parece que ya está ¡Ni pedo! ¡Pues pinche payaso! ¡Meko no! ¡Pinche joker! ¡No de oportunidad! ¡Llegamos 20 minutos! ¡10 minutos y pasamos este mapa! Para que no sea tan pinche largo ¡Muere! 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 ¡Oh! ¡Me mataron! ¡Qué perras son! ¡Te agarran! ¡Te de mucho pinches! ¡Buleros! ¡El pinche guasón ese! ¿Qué se cree? ¿Qué guasón uniceja y calvo para cavarla ¿no? ¡Noooo! ¡Me tira! ¡Pero vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Bazooka! 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 ¡Vamos a guardar un poquito! ¡A ver! ¡El Pepis aquí nos está comentando que... ¡Garró el tiempo! ¡Garró el tiempo! ¡Que se haga un machete! ¡Pero claro pues! ¡La neta! ¡Ay wey! ¡Este bato tiene! ¡Un machete! ¡Te ma! ¡No mames! ¡Pinche vato! ¡Pinche vato! ¡Zárralo! ¡El pedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah bueno! ¡Estoy aquí en este lugar! ¡Bueno! ¡Ya mete a dos! ¡Como acaban de ver ya! El Pepi se la rifó matando a sus pendejas. ¿Vale? Aquí le voy a dar guasón a este. ¡Órale! ¡Pinche guasón! ¡Tengo seis balitas! ¡Ah! ¡Se cayó el guasón! ¡Qué pendejo el guasón! ¡Oye! ¡Malito vato este! ¡Ah! ¡Que no mames! ¡Pinche Boris! ¡A ver! ¡Que venga a buscarme el pendejo! ¡Ese lo hace! ¡A ver! ¡Que venga a buscarme el pendejo! ¡Hay una bazucona ahí pero... ¡Ahí la agarraré! ¡Hola, hola, hola a todos! ¡Oh! ¡Bazucali! ¡Pedo! ¡Que venga el pendejo! ¡Dale! ¡Mira! ¡Se la pela! ¡Ay wey! ¡Oh! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Rodando! ¡Se la peló! ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Uy! ¡Cuántas armas tienes imbécil! ¡Un arsenal! ¡Si va tu zarra! ¡A que se venga! ¡Ahí voy! ¡A que se vengan! ¡Que se vengan! ¡A ver si la hacen! ¡Ah! ¡No! ¡Que se tiró! ¡Que no mames! ¡Pinche monito puto! ¡Y torpe! ¡Bueno! 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 ¡Pedo! ¡A ver el Pepys! ¡Estás dando cardíaco el Pepys! ¡Ni pedo! ¡Otra! 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 ¡La vamos a lograr! ¡Pinche nivel más difícil que la mierda! ¡Pero no puedo! ¡Se te debe esperar ser el último nivel de cada juego! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Llega la típica pendeja por la espalda! ¿No? ¡En todos los juegos es igual! ¡Hasta en los Hunger Games de Minecraft! ¡No! ¡Acá te llegan la piche espalera de mierda! ¡Típica! ¡Ay wey! ¡Sigo sigo 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 ¡Venganse a ver! ¡Venganse a ver! ¡Si son tan... ¡Tan hombres! ¡En slow motion! ¡Cinco segundos de slow motion! ¡No tengo balas! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡No! ¡Venganse a ver! ¡Venganse a ver! ¡Si tan hombres! ¡No asusta! ¡Cuidado! ¡Eso es dejarle la última para cuando estés acá de él! ¡Ay! ¡Ni pedo! ¡Ni pedo porque tengo esta arma! ¡Mira! ¡Órale! ¡Ah! ¡Qué puto! ¡Qué puto! ¡Qué pinche arma tenía! ¡Pistola meca nomás! ¡Sí! ¡Qué pinche pistola meca que traía la puta esa! ¡No mames! ¡Ah! ¡Oye! ¿Cómo les gusta andar con pinches mamadas de pistolas no? ¡No! ¡Te mataron! ¡Sí! ¡Qué maricas! ¡Neta! ¡Son dos maricas no te digo! ¡Entre los tres se vienen a disparar al mismo tiempo! ¡Ah! ¡Me agarró! ¿Viste qué maricas son? ¡Qué pedo! ¡Si vatos maricas no! ¡Se maman! ¡Órale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué espalero el puto! ¡Luis! ¡Mira! ¡Por los pinches lados te agarran! ¡Neta que! ¡Ay! Bueno aquí como estábamos viendo... ¡Ah! 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 ¡Qué pedo! ¡Ah! 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 ¡Qué pedo zarra eh! ¡Ese payaso me caga eh! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo eh! ¡Qué pedo eh! ¡Ah! 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 ¡Qué pedo! ¡No no 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 no! ¡No! ¡Está arreglada esta madre no! ¡No! ¡Now! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahí está! Vencimos su tranza no me voy a ver... ¡Sí! esta cosa miras mira mira para que no diga estaba a punto de cacharle a esa cosa en esta principio de esta forma acá la arregla está sincronizado no 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 me agarraron por la espalda a ver me agarraron como cuerpo ah como mierda sea pero tengo que chiquitárselo a que no mamen que mamadota tan grande ni pedo ni pedo vamos órale 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 ándese 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 ahí no lo ríamos y digo otro órale órale me mataron me quieren matar putos el que no mames me agarraron de todos si mamón verdad y 28 minutos ya de gameplay jodido en el que es eso los de los anó los de la tierra pero no funcionó no estoy arriando uno es que sólo no son nada estos pendejos. Nada son, mira, mira. No, no. Eh, ¿qué pedo? Mateo uno, mateo uno. Ya, ya mateo otro. Ya, vamos a tomarlo. Mateo a nadie. Aquí vengo a ayudarte. ¿Qué onda, men? Ah, que no mames, yo no tengo ninguna pinche arma. Voy a apurar aquí, yo sé el que está manejado. ¿Verdegenerante? Ahí está, esto es todo. ¡Chis cajas! Nomás viene a cagar el pan. Ahorita tengo un arma ya. Ahora, a ver quién viene, ¿no? No, no, Eli, ayúdeme. Ahí voy, ahí voy. ¡Órale! 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 Está, está, machetazo, machetazo. Afilerazo, no estoy filereando. Ya lo afilereamos. A huevo. Segunda ronda, aquí se acabó, aquí se acabó el gameplay. Aquí se debe de acabar, la neta. A campear, la neta. No, oh, oh. Ya, ya, tengo asha. Tengo chaleco, viste. No, 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 no. ¡Telite, telite! ¡Ya voy! ¡No mames! No, ya estoy muerto, estoy más que muerto. No, 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 ven. Ahí voy yo. ¡Ah! ¡No mames! ¿Viste? No. ¡Ah! ¡Aquí no mames, pinches vatos, zarras! ¡Ya! ¡Uh, uh, uh! ¡Uy! ¡Ya casi, voy a visilar rifar! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Última! ¡Ah! ¿Dónde anda mi pinche mono? ¡Oye, no mames! Debería de ponerle pinche letrota azul a cagarane que estoy ahí. No veía al pinche mono, loco, como es verde. Dice como, no veo esa madre verde acá. Oh, ya. Pau, dura más de 30 minutos esta pendejada, mira. Ni pedo, ni pedo, ni pedo. Vamos, vamos, vamos. A la vez, ya se pasan, ¿no? Se maman. Se maman esos datos, ya no. Bueno, porque como esto se está poniendo bien cardiaco, me voy. Me mataron, pinches vatos putos culeros, cobarde. ¡Eh, eh, eh! No hiciste adjetivo de culones para descubrirlo. ¡No, no, no, no! Ay, pedo. Alguien de culones queda corto uno de estos datos. No, ya me mataron. Ni pedo. Vamos. Recuerda en su espalda, sí. Ah, eh, no mames. ¡Ah, eh, mamón! ¡Eh, eh, mamón! Entre todos, entre todos, no pinche masacre culera. Ni pedo. Vamos, vamos, vamos. Bueno, pues, esas son las cosas. Y aparte hace el hambre ahorita, ¿no? ¿Y qué es? Las once, ah. Ah son las 11 apenas. Ya maté uno, presento al chilo, vamos a por las despleas alto. Bien sobres, ¿no? Voy por el segundo, por el segundo, por el segundo. Y me mató a trancazos. Me mataron a trancazos a mí, no mando. Ahí está, ya. Eso es todo. ¡No! ¡Pepi! ¿Por qué te tiran? Para hacerlo más épico. ¡Di pedo pues! ¡Di pedo! Está bien. Es mejor que nada, esa madre. Ahí es pinche dinero, Grifo. Estamos haciendo un gameplay. Estamos en medio de un gameplay, no podemos ponerse tragar. ¡Ah! ¡Tiene un sniper! ¡Tiene un sniper! No mames, pinche tercera guerra mundial. Ah, ese vato ya fue, ya fue, ya fue. Ya fue el segmento de History Channel, no mames. Oye. ¡Ah! Y pues, vamos saliendo a la escuela y... pinche hambre que tenemos encabronada, ¿no? Ya, bueno. Salimos temprano, lo bueno. No, me mataron, pero conseguí matar un güey. Todo bien, pues. Aligeraste la carga. Para que se vean estas pendejas. Se quedan atorados los putitos, es que... Estos vatos están haciendo otra cosa. Están corriendo atorados. Se quedan atorados, pinche plan con maña, ¿no? Procuran... acá. La mitad del bu... La netman. Ya se las saben, que aquí... Todo es chido. Ah, ah. No mames, me va a terminar pasando con una pinche caja. Me la pelas, me la pelas. Ah, no... ¡Ohhh! ¡Pinchis balas! Oye, a él no se la acaba ni a mí sí, ¿verdad? No mames, eh. No mames, eh. No mames, eh. Y a ellos, ¿qué? O sea, no mames. Pueden... Balas infinitas, no tienen la clave de las balas infinitas, ese cabrón. Ahí está, se murió uno. ¡Ah! Para que se venga. Mira, le apunte con lanzallamas y... Me se la abrió. Ahí está, el Pepi se la rifa, el Pepi se la rifa. Se la rifó el Pepi, todo bien. Vamos con la segunda, la segunda oportunidad. Otro segundo... ¿Qué, qué pedo? ¿Me morí? Me tiré, ¿verdad? ¡Buena! Ya ni Pinchis puedo ver, no mames. ¡Uy! Maté a otro, maté a dos, maté a dos. Perdida, vamos. Sí, maté a dos. Bien, bien, bien. Última oportunidad, ¿dónde Pinchis estoy? Aquí, ok, está bien. ¡Ah! ¿Viste qué mamada? Pinchis mala suerte, cabronada. Mi pedo, mi pedo. Ahí está, ahí está. ¡Uy! Está. Pone interesante esto. ¡Uy! Lo tiramos. No, 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 no. Me está pegando mucho, me está pegando mucho. ¡Ah! Qué mamón, ¿verdad? Oye, a los culones. ¿Saben que no van a ganar? Es por la ni Pinchis. ¡Ah! Qué culones, ¿no? ¿Viste? Ya, ni pedo, ni pedo. Aunque nos tome una Pinchis ahora. No estoy durando comprarlo, güey. No sé qué puedo. O sea, darme lo que quieran. ¡Buena, buena, 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 pase! ¿Con qué es, taleta? ¡Ah! Maté un guate... Esto es el clímax de la historia. Ahí está, ahí está. Estoy... Me lo arrié. Ahora queda el... ¡Ah! La versión real. Me lo voy a arriar. Me lo voy a arriar yo, pero... Tienen que acabarse su pinche munición. ¡Oh! ¡The sniper! ¡Ah! Está. Y el grifo ahí anda con el Minecraft. No sé si lo escuchen de fondo. Venga, ahí está. Me arrié uno. Pinche huerco, maricón. Que le gusta el pico. ¡Ah! 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 ¡Mala, toma! ¡Ah! ¡Ah! Me los arrié a los dos. Andale lo... ¡Oh! ¡Uh! Pinche fuego cruzado oncabronado, no. ¡Ah! Agarraste tu pepe, estoy bien Ya, se cayó la pendeja No me mataste Todo depende de mí Oye, ¿qué? ¿qué? ¿qué munición? No mames, ¿dónde sacan las pinches armas? ¿Verdad? Chivato esclavo del mal, no es del diablo este pendejo Ya Órale, órale Pinche Puta madre, pedo La siguiente, la siguiente Lleva a tu esclavo del mal, ¿no? Chikaja, mala suerte Que no la frieguen, en serio Que no la pinche frieguen Ahí está, ahí está, ahí está Ahora nomás esta culera cae en el pinche payaso Ese es el que la Que no mames Que no mames, pinche payaso eso Pinche joker, ¿no? Ahí está, tíralo, tíralo Está, ándale Toma, la ganamos pepís Ahí está, ya, ahí está Ya ganamos, la neta Al juego ya Con 36 minutos Y para hacerlo un poco más interesante Hay que hacerlo Ver su moda No, no, no Ya 36 minutos ya de gameplay Es que luego se van a aburrir De que es tan largo No sé, o quieren más Pues la neta no sé Pues sí, eso ya no sé qué van a decir ahorita Pero si quieren La neta, aquí lo concluimos Ándale, bueno Ustedes digan en los comentarios Si quieren más, pues Así para, o sea, si Ahorita no lo podemos continuar Pero podemos continuar en otro video Si les gustó esta serie Superfighter Acá que vamos a gustar Que podemos hacer serie, ¿no? Acá jugar Eso es lo que dice Que hace el grifo Y dice No, no, eso es muy Bueno, como quiera el grifo Si podemos partner Y bueno, pepís ¿Qué puedes concluir Con el gameplay? Está muy épico Está muy padre el juego Disfrútenlo Si lo quieren bajar, pues Ahí está Le vamos a poner el link En la descripción de la página Donde lo jugamos Sí Está muy chido Y pues como es Juego Flash Acá en internet No usamos el Frag Bueno, el Frag no me permitió grabar No sé por qué carajo Pero con el Camtasia Así más pelada Porque pues No me va a pesar tanto No me va a acabar Todo el disco brontera No sé Oye, que en serio Si tengo como 300 GB disponibles Porque tengo mucho Almacenado acá para grabar Sí, pues Tengo mucho material grabado Todavía que no he editado Que son gameplays de Minecraft Que no sé si va a subir primero Que este gameplay O primero este O no sé Qué primero Pero Tengo mucho material Ahí pues La escuela Y esas cosas No dejan grabar Esas cosas tan acá Pero este fin de semana Aquí en México Será puente Bueno A ver puente No sé si Nomás en nuestra escuela No las del país Porque según Otras escuelas Hoy no tuvieron clases Pero nosotros sí Pero nosotros no tenemos clases El lunes Hoy es viernes Y tendremos Les avisamos que tenemos un Vamos a avisar Es que tenemos un Fin de semana largo Así que Vamos a subir muchos gameplays Este fin de semana Es lo que esperamos Que estemos planeando Por eso les decimos Pues bueno Pues bueno Entonces Yo espero que les haya gustado El video Si se les pareció gracioso Todas las imbeciladas Que nos andamos comentando Que nos ocurre en el momento De grabar Y jugar Y todos nuestros fails Pues bueno Nos pasamos a retirar Like favoritos No Despídete pepismo Sores Hasta luego Nos vemos en el próximo gameplay Y chau chau El grifo ahí Que se despida Adiós men Mencis ¿Qué tal grifo este? Escuchen sus Hunger Games Ahí en Minecraft Mensaje Hensel Verde Bolivia Anda grifo ahí A grifo en sí Me la van a quitar Por si se lo han topado Alguna vez a grifo en sí Que no ha salido en gameplay Pero juega También con nosotros A veces Y el leg Di algo De que se despedida No quiere decir nada Bueno Despídete su amigo Elite TMX Sniper Y nos vemos En el próximo video Lo voy a parar Cuando sean 40 minutos exactos Así que me marca El temporizador Bueno Por parte eso ha sido todo Nos vemos En el próximo video Despídete su amigo Elite TMX Sniper Adiós